Bueno, voy a hablar con un hombre que hoy creo que estará algo enfadado con el partido del Barça ayer, con Eddy92. Vamos a comentarlo ahora. Muy buenas a todos, ¿qué tal? Bueno, pues aquí voy a charlar un rato con Eddy sobre el partido del Barça de ayer, también sobre las últimas declaraciones de Piqué. Recordaros, que tenéis un canal de WhatsApp al que os podéis meter cuando queráis, si queréis estar informados sobre los últimos vídeos, sobre los directos. Y nada, os lo dejaré en descripción, como siempre, ese canal de WhatsApp. Voy a dar paso ya a Eddy, a ver qué cantidad de luz hoy. Hoy vuelve la envidia, vuelve la envidia. Hoy estoy iluminado, no sé, cambia bastante con cómo estaba ayer de oscuridad, pero bueno, es lo que hay. La verdad que sí, la verdad que sí, que tenéis buen tiempo por ahí, ¿no? ¿Tú eres de Tarragona, eres tú? Sí, sí, de Tarragona, de Tarragona, sí, sí. Cerquita de Barcelona. Buen sitio, buen sitio. Bueno, quiero hablar contigo del partido y de esa estadística de Xavi en Europa, que la verdad es que es bastante lamentable. Pero antes quería que me dejases algún comentario sobre lo de Piqué, ¿no? Esto de que, bueno, que la última Champions del Madrid se va a olvidar muy pronto porque fue de milagro. Yo creo que precisamente eso es lo que hace que no se vaya a olvidar, ¿no? Ni por parte de los madridistas ni de los santis. Es una gilipollez muy grande y no sé exactamente por qué lo ha dicho. Bueno, a veces es Piqué siendo Piqué, ¿no? Porque al final estas son las que menos se olvidan y es que es así. O sea, ni lo vais a olvidar vosotros los madridistas ni lo vamos a olvidar en este caso yo como... que tampoco me considero anti, pero yo siempre quiero que pierda al Madrid, por lo tanto sería anti, ¿no? Pero tampoco los antimadridistas. O sea, es que es imposible. Al final cuando uno recuerda las victorias suyas más épicas, pero también las victorias del rival. Yo, por ejemplo, me acuerdo perfectamente, ¿no? Del Barça, de una victoria que no sirvió para nada, pero todavía la tengo en la memoria y es el 6-1 al PSG. ¿Por qué? Porque fue épico. Luego no ganamos. Creo que luego nos metió 3-0 a la Juventus. El gol de Iniesta ahí en el último minuto para clasificarnos. Cosas así es lo que se recuerdan, ¿no? Entonces, ¿cómo no se va...? O sea, si tengo yo grabado aquí en la cabeza el centro ese de Carvajal para Rodrigo y el gol de Rodrigo. Si lo tengo yo en la cabeza todavía, sé perfectamente cómo es la jugada, lo que dice Carlos Martínez de lo que me traumatizó. Eso es lo que no... Precisamente estas son las que no se olvidan. Y tampoco se olvida la de... Contra el... ¿Cómo se llama este? Contra el... Contra el País Saint-Germain. Contra el País Saint-Germain. El Real Madrid está prácticamente eliminado y mete 3 goles. De hecho, creo que son los 3 goles de Benzema. Sí. Si no estoy... ¿No? Es un hat-trick de Benzema. Es un hat-trick, pero es que... Es que es imposible que se vaya a olvidar. Ni un madridista, ni un culé o antimadridista. Es que es imposible. También me acuerdo perfectamente del gol de la décima. Claro. Por ejemplo. ¿No? Si es que... Vamos a ver. El fútbol es sentimiento. Yo no me acuerdo cómo jugaba el Barça de 2006. Pero vaya que sí me acuerdo de la final con el Arsenal. ¿No? Que ganó. Yo no me acuerdo cómo... Vamos, sé que jugaba muy bien, pero... Que no me acuerdo cómo fue el partido contra el Chelsea, ¿no? En el que mete el gol de Iniesta. Pero me acuerdo perfectamente de los penaltis, del gol de Iniesta en el último minuto. Porque son cosas que te... No es que te... O sea, te traumatizan un poco o te impactan mucho en ese momento. Porque yo quería que perdiese el Barcelona y de repente digo... Espérate. Espérate que la tenían perdida. Que... Bueno, lo de Obrevo, todo esto. Y mete Iniesta en el último minuto. Cómo me voy a olvidar, ¿no? O bueno, ya la gente un poco más mayor. El famoso gol de Vaquero en el 92 contra el Kaiserlautern. Creo que mete un gol con la coronilla. Que no saben todavía ni cómo entra. Y que al final le supone la Copa Europa del Barcelona, ¿no? En la final de Wembley. Es que es... O sea, es un comentario tan poco futbolero por parte de Piqué. Que evidentemente parece que lo que quiere es alimentar a su personaje. Y cree que nos molesta unos cuantos malistas. Pero a mí al revés. A mí me ha hecho el día, ¿eh? Me ha hecho mucha gracia y me ha hecho el día, desde luego. Yo me he quedado flipado de lo absurdo que es. Porque precisamente nos acordamos de estas cosas épicas. Y a última hora. Es de lo que más nos acordamos. También me acuerdo del 2-6. Por supuesto, vamos. Lo tengo súper presente. Y yo también, te aseguro. Pero también me acuerdo del gol de Rodrigo. También me acuerdo perfectamente de cómo el Real Madrid estaba eliminado. En cada puta ronda. Estaba eliminado y pasa. Estaba eliminado y pasa. Estaba eliminado. Y pasa. Y acaba ganando la final. Creo que es la Champions más inolvidable. Probablemente. Bueno, para los madridistas seguro. Seguro. Es que vamos. Esa y la de la décima. Pero es que creo que esta es toda. Creo que es más todavía esta. Entonces, bueno. Para mí es que no tiene ningún sentido. Sí. La verdad es que... Y no te quiero meter tampoco mucho en el tema. Pero vamos. De ese piqué presidencial. Gran empresario y figura en todos los sentidos. Poco a poco la verdad es que la figura yo creo que hasta los culés que son muy de piqué van viendo que hay cosas que no se sostienen mucho y que no hay mucha consistencia sobre todo. Pero bueno. Espero y deseo. Espero y deseo. Ya me lo puedo esperar todo. No sé qué ha dicho también hoy piqué de no sé qué. Porque si vendiera la empresa o no sé qué sí que se podría centrar en la presidencia del Barça. Tranquilo. No, 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 no. Solo nos faltaría un piqué ahora. Hay mucha gente que al final lo acabaría queriendo. Pero que no, hombre. Que no. Que no puede ser. Yo creo que no. No tiene esta categoría. Es lo que yo veo. Pero bueno. He visto tu vídeo de ayer. Bueno. Vi el vídeo después del partido. Bueno. Pues un poco de reacción. Siempre uno está más en caliente. Yo el otro día salí del Bernabéu con un cabreo contra el rayo tremendo. Y eso en el vídeo siempre se va a reflejar. Aunque te intentes controlar. No sé si ahora en frío mantienes un poco lo mismo. Pero al final es un partido muy pobre del Barcelona. Muy pobre. Creo que chuta una vez a puerta. Que bueno. Pues es un partido parecido al de la Real Sociedad. Lo que pasa es que con peor suerte contra la Real Sociedad. Porque contra la Real Sociedad sí que el Barça, bueno. Pues tiene la suerte de mantener la portería a cero. Y después encontrar ese gol. Y completa una estadística de Xavi tremenda. Porque 20 partidos en Europa. Siete. Siete victorias. Siete derrotas. Siete empates. O sea. Son números con perdón de un sartardones. O algo así. O sea. No son números mejores que eso. No sé. Primero el partido. Después cuéntame si esto te va generando más dudas o certezas con Xavi. ¿No? De decir. Oye. A lo mejor no es el entrador. Bueno. Hoy estoy entre cabreado y preocupado. Ya casi más preocupado que cabreado. Porque sí es verdad que es un partido muy parecido al de la Real Sociedad. Pero para mí es todavía peor. En el de la Real Sociedad incluso nos vi impotentes directamente. O sea. Un equipo mejor que nosotros. Directamente. Sí. Mira. Eso lo puedo llegar a aceptar. Que no es mejor que nosotros. Pero lo puedo llegar a aceptar. Pero es que lo que vi ayer a mí me deja todavía peor. Porque el Shakhtar es muy inferior al Barça. Muy inferior. Posición por posición. Es que incluso con los suplentes. Yo ayer veo gente diciendo. ¿Cómo puede jugar Oriol Rumeo? Como si eso cambiara algo. Oriol Rumeo puede jugar este partido perfectamente. ¿Cómo puede jugar? Incluso contra el Villarreal podría jugar Oriol Rumeo. Lo que es preocupante es que no pueda jugar Oriol Rumeo contra un Shakhtar Donets. Y no viene la derrota otra vez. Porque pone a Oriol Rumeo. O pone a Rafinha. O pone a los cuatro cambios. Que dice. No. Los cuatro señalados. No. Los señalados eran todos. Todos excepto Araujo. Christensen. Y Ter Stegen. El resto eran. Todos eran los señalados. Una primera parte donde no corría nadie. Donde no se movía nadie. Donde hicimos que parecía el Shakhtar. Parecía un equipo. Y no lo era. Y una segunda parte. Que para mí es que. Yo lo digo. Para mí es peor la segunda que la primera. Porque la segunda hace los cambios. Y el Barça. Digamos que quiere meter gol. O sea. Intenta meter gol. El Shakhtar se tira para atrás. Y el Barça intenta meter gol. Pero de una forma. Que lo hace un equipo de Prebenjamines. O sea. ¿Y él cuál era la orden de Xavi? Sí. Para adelante. Hay que meter gol. ¿Veis la portería esa? Parecía esa la orden. No había nadie que controlara. Que diera tres pases seguidos. Era todo individual. Eran todo balones a la olla. ¿Qué hay trabajado? ¿Qué se ha trabajado durante estos dos años? Es que cada vez vamos a peor. Entonces me parece bastante, bastante. Bastante preocupante lo de ayer. Y ya. Claro. Yo dije. Igual están haciendo la cama. Porque es que al final te lo puedes llegar a plantear. Porque Xavi no es tan malo. No puede ser tan malo. Pero yo creo que ni siquiera es que le estén haciendo la cama. Creo que ya es que ni siquiera no se entienden. O sea. Creo que ya no sabe lo que tienen que hacer los jugadores. Yo veo a Lewandowski. Y dos partidos sin que le den un solo balón bueno para meter un gol. Lewandowski debe pensar. ¿Qué pasa? ¿Qué hago? ¿Dónde busco soluciones? En el banquillo. ¿Me da soluciones? ¿Hay alguna manera de que me llegue un balón para poder rematar? ¿O no? Veo a Gundogan. Que viene de entrenar con Guardiola. Que tenía compañeros que no creo que fueran mucho mejores que los que tiene el Barça. Pero sabían lo que tenían que hacer. Miraba a un lado. Veía un compañero. Sabía dónde se tenía que mover. Sabía dónde tenía que estar para rematar. Ayer Gundogan. Perdido. Como si no. ¿Y dónde debía mirar Gundogan antes? A Guardiola. Debía mirar y decir. ¿Qué hacemos? Y Guardiola. Pues mira esto, esto, esto y esto. Y se entendían. Claro, si ahora miras al banquillo y no da ni una sola solución. Pues yo es que lo veo muy preocupante. Yo no sé si va a haber unión entre el vestuario y Xavi en este caso. No lo sé. Pero me deja muy mal cuerpo el partido de ayer. Muy mal cuerpo. ¿Cómo lo viste tú como madridista? Realmente vi un equipo perdido. Vi un equipo perdido. Un equipo que curiosamente ha perdido automatismos con respecto al Barça anterior de Xavi. O sea, lo veo menos hecho. O sea, veo más el equipo de un entrenador que acaba de llegar que de uno que lleva dos años ya. Que no es poco tiempo. No es poco tiempo. Y veo un equipo que no, o sea, ya no es solo lo de los automatismos. Que no hay movimiento sin balón, prácticamente. O sea, que cada uno está esperando a que el balón le llegue. Hacer un poco la guerra por su cuenta. No es un equipo que vaya, no es una plantilla la del Barça que vaya sobrada de desborde individual. O sea, yo creo que hay otras plantillas mejor preparadas, ¿no? Para ese plan un poco más anárquico. Yo creo que el Barça tiene que generar de otras maneras, ¿no? Y después veo que, efectivamente, Araujo, Christensen y Ter Stegen muy bien. Pero que el resto del equipo a nivel defensivo muy flojo. Porque el Shakhtar tiene varias salidas que son peligrosísimas. Yo creo que exigió varios milagros de Araujo, ¿no? En ciertos momentos. De hecho, creo que acabó tocado Araujo. Pero es normal, ¿cómo no va a acabar tocado? Madre mía. Si se hizo la maratón por él y por el resto. Es que al final, o sea, se lesiona Araujo. Hombre, se lesiona cuando lo pones de lateral a un tío de 1'90. Y lo pones como si fuera a Dani Alves. A subir y bajar y sprint y sprint. Y ayer lo pones, que era el único que estaba ahí solo. O sea, lo de ayer también es preocupante. Porque si tú te fijas, hay un montón de... O se pueden sacar un montón de vídeos donde perdemos el balón. Hay un vídeo donde perdemos el balón, minuto 89, 88. Le van dos, que se queda parado. El que pierde el balón se queda parado. Bajan dos, trotando. Dos trotando. Como si no pasara nada. Y bueno, porque Araujo ayer estuvo en plan... En modo Dios. Porque lo paró prácticamente todo. Él solo. Él solo. Pero claro, si el resto... El resto bajan con una parsimonia... Que no iba con ellos. Un equipo. Es que no hacía falta... No sé. Un Villarreal ayer nos mete tres o cuatro goles a la contra. Pero vamos, pero fácilmente. Fácilmente. Y jugando así como jugamos ayer o como jugamos contra el... Contra la Real Sociedad o como jugamos contra otros partidos. Que es que esto no viene solo de dos partidos. No es que son dos partidos y ya está. Viene de otros. Lo que pasa es que estos son... Estos ya es... Bueno, esto ya es el que dices. Pero qué equipo somos, ¿no? Da igual. O sea, aunque quedáramos primeros de grupo, el peor de los ocho, el peor de los ocho nos gana en los octavos de final. Es que no tenemos ninguna opción. No sé quién sea el peor de los ocho. Ese nos ganaría. Y claro, ahora veo... Ahora veo... Me hace mucha gracia, ¿no? Hasta ayer, o antes de ayer, oye, todo era Xavi 15 años. Todavía no entiendo... O sea, es una cosa que me enerva. Todavía no entiendo el por qué. O sea, ¿qué ha hecho Xavi para merecer 15 años de contrato? ¿Qué ha hecho? Pues me dice, no, mira, va a venir el guardi... ¿Qué ha hecho como entrenador, no? Porque como leyenda del club, eso ya lo tenía desde el primer día. Pero yo... Claro, la pregunta sería... Oye, ni la plantilla del Madrid es perfecta, ni la del Barça es perfecta, ¿vale? Partamos de ese hecho. No, no, sin duda. Pero tú qué ves más, un problema de nivel de plantilla o de entrenador. Porque, claro, esa involución... La plantilla no ha empeorado de un año para otro. Que yo sepa. Ha mejorado. Claro. ¿Cómo va a ser un problema de plantilla si jugamos contra el Shakhtar? Claro. O sea, si me dicen, no, es que has jugado contra el Real Madrid y te han ganado. Te pueden ganar. Has jugado contra el Atlético de Madrid, que está muy, muy, muy bien trabajado, y te han ganado. Oye, pues puedes llegar a pensar, igual es que tenemos unos jugadores que son muy malos. Pero es que me he jugado contra el Shakhtar, dones. Sí, sí, sí. Es que es una banda el Shakhtar. Es un equipo que no puede entrenar, desgraciadamente, en su país. Que no puede jugar en su país. Claro. Es que habría, yo qué sé, 10 equipos de la Liga Española que le ganarían al Shakhtar. Digo 10, igual son más. 10 equipos le ganarían al Shakhtar de ayer y los hicimos internacionales. Entonces, lo de ayer es algo que, para mí, yo no sé todavía el sentido que tiene. Y dices, hemos involucionado. Sí, sí, hemos involucionado. Pero en esta etapa de Xavi, de dos años, hemos jugado así que digas, joder, bien, automatismos, 4 o 5 partidos. El año pasado ganamos la Liga, pero ganamos la Liga porque, no porque hiciéramos un juego brillante y creáramos 18 ocasiones. No, no. Porque todos los jugadores corrían. Todos los jugadores estaban comprometidos. Porque teníamos una presión muy buena. Porque, igual que ayer, perdían el balón y trotaban o se quedaban quietos, hostia, todos bajaban como leones. Sí, de acuerdo. Y éramos muy compactos y, por lo tanto, era más fácil defender. Pero si tienes 5 defendiendo, ayer también pasó varias veces. Y hay un hueco en medio de, no, estos 5 no tienen por qué defender. ¿Para qué? ¿Para qué van a defender? En ningún momento llegamos a dar ese salto de calidad, ¿no? Ahora ha llegado Gundogan, llegan varios jugadores. Y yo creo que, igual, la plantilla piensa, oye, no quiero correr unos 90 minutos todos los partidos durante todo el año. Tiene que pasar algo. O sea, no quiero ser Lewandowski y tener que presionar y presionar y presionar y presionar. Me gustaría que me llegaran más balones. Y no estoy viendo que lleguen. O sea, yo creo que el problema tiene que ir por ahí. Es que no veo... Yo creo que tiene que ir por ahí. Es que, y esto lo hemos comentado varias veces en nuestros vídeos, es una opinión que siempre he tenido, El año pasado, Xavi, el tema motivacional lo tenía ya ganado, ¿vale? De partida. Porque el Barça llevaba mucho tiempo sin ganar un gran título porque había hecho una gran inversión ese verano y, por lo tanto, llegaba gente nueva con ambición que se unía al canterón que habían subido, que también tenían esa ambición. Y para mí, que el Barça corriese el año pasado no tenía ningún mérito. Digamos, de cara a Xavi. No tenía ningún mérito porque, joder, llevas tres años tragando de todo. Es lógico que tengas un hambre tremenda por ganar la Liga. El reto para mí era este año, ¿no? Y te lo comenté. De hecho, dije, yo creo que el reto es este año porque este año ya el tema motivacional no está tan garantizado. Ya tiene que ponerlo el entrenador también. Y porque también, oye, te van conociendo. Los rivales te van conociendo, te van estudiando. Y dicen, oye, pues esto le hace daño al Barça. Es todo tal. Y creo que ahí, en ese examen, es donde Xavi está suspendiendo, ¿no? En este momento. Porque... Pero es que nos hace daño todo, Ramón. No noté nada diferente. Con los cuatro cambios, por ejemplo, no noté nada diferente. Oye, pues va a buscar otra forma de atacar. No noté nada diferente. Que corrían más, que le echaban más huevos. Pero, o sea, antes aún decías, no, es que si se nos encierra un equipo tenemos problemas. Pues que tenemos problemas con equipos que se nos encierran, con equipos que nos atacan, con equipos que tienen la posesión, con equipos... Tenemos problemas contra todos los equipos. Contra todos. O sea, la Real Sociedad no se encerró en ningún momento. No se avasalló. El Shakhtar se encerró a partir de minutos 55-60. Antes tampoco estaba muy encerrado. O sea, todos salían tocando. Bueno, iban llegando. No, no estaban. No era un autobús hasta el minuto 60. Tenía la sensación que podíamos haber jugado 30 minutos más y hubiera caído antes el segundo que el del Barça. Esa era la sensación. El gol del Shakhtar es una combinación de un minuto, yo creo, que está tocando el Shakhtar durante un minuto el balón y el Barça está desorganizado a la hora de presionar. Y es verdad, yo he visto sufrir al Barça en diferentes contextos. Se ha dejado empates ya contra Getafe, Granada y Mallorca, creo. Y ha habido varios partidos que no los ha empatado de milagro. Por ejemplo, contra Osasuna llega el gol o el penalti, creo que muy al final. El del Athletic, el gol del Marguiu, el del Celta, que bueno, ese tiene mérito, pero que nos íbamos 2-0 perdiendo y acabamos remontando 2-3. Pero es que cada vez vaya peor es raro. Es que es raro. Tampoco ha involucionado Xavi como técnico. No es peor ahora que antes. Entonces, es raro. Algo pasa. Algo pasa. Hay jugadores que deben estar hartos. Yo no lo sé. Yo no sé lo que es. La verdad, Ramón, yo no sé lo que es, pero es preocupante. Es preocupante. No sé lo que es. Claro, es que todo... Y has dicho antes que el Barça no tiene muchos jugadores que desborden. Y es verdad. Pero cuando no hay jugadores que desborden, todavía es más importante el trabajo del entrenador. Es todavía más importante. Grealish no es un regateador nato, precisamente. Bernardo Silva no es un regateador nato. Si ayer... Mira, el City nos dice, mira, Guardiola le da mucha pena al Barça. Os vamos a dejar a Grealish y a Bernardo Silva. ¿Hubiéramos perdido igual? O nos dice, mira, a Haaland. ¿Qué hubiera hecho Haaland ayer? Nada. No hubiera hecho nada. Mirar, mirar, mirar cómo pasa el balón por aquí. Que es lo que hizo Lewandowski. Y veo a la gente matando a Lewandowski. Oye, se le puede matar por la actitud. Sí, por eso sí. Pero no porque no meta goles. ¿Cómo va a meter goles? Es que es imposible si no le llega un solo balón. Sí, sí, no. Yo creo que, efectivamente, está yendo claramente a menos y la verdad es que es llamativo, ¿no? A ver, la clasificación está garantizada porque es que ya no es por lo que Galvása. Es que incluso perdiendo los dos partidos, que no los va a perder, podría clasificarse, ¿no? Pero claro, lo del primer puesto ya no está garantizado. Eso sí que se lo tiene que ganar en el campo contra Loporto, ¿no? Contra Loporto que, por cierto, sufrió muchísimo en el partido en Portugal porque fue un 0-1 bastante engañoso. Claro, si quedas segundo en este grupo... Es un fracaso. Es un fracaso, hay que decirlo. Es un fracaso, ¿no? Porque es que además te vas a ver en unos autores de final donde lo normal es que compitas contra un equipo que te puede echar perfectamente. Claro, no seremos favoritos si quedamos segundo. Ya sí quedamos primeros de grupo, no lo sé, según cómo lleguemos porque el fútbol cambia mucho y todavía tengo esa confianza de que, oye, algo tiene que pasar aquí. Los jugadores están, pero si quedamos segundos de grupo vamos a ser el underdog de los dos. Bueno, la Cenicienta. Seríamos la Cenicienta quedando segundos. Sería un fracaso terrible con el grupo que nos ha tocado. Solo faltaría, hombre. Es que este año es verdad que además tiene pinta que los primeros van a ser muy primeros en el sentido de que, bueno, el City va a quedar primero, el Bayern va a quedar primero. A ver el grupo del Bayern Sanger Men, pero el que quede va a ser bueno, ¿no? Los dos. Casi seguro va a ser bueno. Casi todos los favoritos van a quedar realmente primeros de grupo porque sí, porque son grupos bastante decantados, ¿no? La mayoría. Pues nada, a ver qué perspectiva de mejora tiene, pero yo empiezo a ver ese run-run dentro del barcelonismo de que los más, los que eran más favorables a Xavi, alguno empieza a dudar, ¿eh? Yo empiezo a notar ciertas grietas ahí en el ánimo y no sé si es que... Claro, que tenían que haber dudado antes, me refiero. claro. ¿Por qué no había que dudar? Es que eso es mi... O sea, los que dudábamos, que ni siquiera el Xavi no, los que dudábamos era, pero ¿cómo vas a dudar? ¿Y por qué no voy a dudar? ¿Pero qué me está enseñando? ¿Qué me está enseñando? ¿Por qué? O sea, mi pregunta es ¿por qué no dudas tú? ¿Ahora dudas? Claro. Después de estos dos... ¿Ahora? Y encima, algunos usan la excusa de que le están haciendo la cama, que puede ser que le estén haciendo la cama. Yo creo que no, ¿vale? Creo que es otra cosa. Pero para justificar a Xavi, no es que le están haciendo la cama y ahora tendremos que echar a media plantilla. Vamos, lo que me faltaría por ver. Imagínate, media plantilla afuera y que siga a Xavi. Vamos, sería increíble. Algunos que te apuntan, se plan, ¿eh? O sea, que no hayas ideas, no voy a hacer que las ejecuten. Pues nada, que oye, que muchísimas gracias por este repaso. Hoy jugar al Madrid ya veremos si se repone de lo del Rayo Vallecano, que fue también para... A mí fue un partido que me cabreó mucho porque, porque bueno, era una jornada que en teoría podía ser favorable para el Madrid y fíjate que fue favorable para el Barça. Así que nunca se sabe con el fútbol, pero bueno. Es diferente los problemas que tienen el Madrid y el Barça, para mí son diferentes. Lo que pasó ayer, yo en el Real Madrid todavía no lo he visto. Todavía no lo he visto. Es diferente. Porque el Real Madrid sí que generó contra el Rayo, que es obvio de otra manera. Ah, pues también era obvio que ayer tenía que haber generado el Barça contra el Saint-Tardone. Teníamos que haber generado mucho contra el Saint-Tardone. El Madrid sí que generó contra el Rayo, pero claro, no había nadie que metiera el gol. Pero hombre, hoy me va a joder mucho la... No una victoria, porque si ganáis, que es lo normal, porque lo normal es que gane el Real Madrid, porque jugáis en el Bernabéu además, ¿no? Eso es, eso es, en el Bernabéu. Sí, sí creo que le metisteis un saco. 1-2. Bueno, no, saco no. Fue 1-2. Ah, bueno, porque fue 0-2 y luego metieron el 1-2, ¿no? Eso es. Iba para saco y al final se quedó en... Sí, pero fue un partido asequible para el Madrid, no lo pasó mal el Madrid, realmente. Yo creo que el Real Madrid iba a ganar. Y si no ganara, estaría en una debacle como el Barça, ojo, o sea, no ganarle al Braga sería, pero yo creo que va a ganar. Pero me jodería mucho que ganara, que ganara bien, que ganara mostrando lo que nosotros no hemos mostrado. Porque además el Real Madrid al final es un equipo que tiene que tener la misma hambre que el Barça, no más. Sí. No más, porque hay muchos jugadores que vienen de ganar la Champions y la Liga hace dos años. Por lo tanto, no es... No, es que el Real Madrid no ha ganado nada en cinco años, se van a comer el campo. Hombre, si el Real Madrid se come el campo esta noche, ¿por qué no nos lo comimos nosotros ayer? Sí, sí, sí. Es que realmente, realmente, oye, que está muy bien ganar una Liga, ¿no? Pero que tú haces el balance de los últimos cinco años del Barça y es un balance todavía pobre para lo que es el Barça. Por lo tanto, tienes que pedirte, exigirte más, está clarísimo. Pues nada, ya veremos a ver cómo queda el partido hoy, cómo lo enfoca el Madrid. Y nada, que muchas gracias como siempre por pasarte por aquí y nada, iremos charlando sobre la evolución de los dos equipos. Hoy toca más Barça. Nos vemos, Ramón. Un abrazo. Un abrazo fuerte. Hasta luego.